El Dow Jones subió el día de ayer un 11% y esto es una gran subida después de un movimiento bajista, vertical y rápido como es el que hemos visto durante las últimas semanas. A continuación vamos a intentar observar si esta gran subida es el principio de un cambio de tendencia y por supuesto si todavía existe una oportunidad. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, si sientes que estás aprendiendo, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y de esta forma creceremos esta comunidad. Este es un gráfico semanal y aquí lo que se aprecia es un movimiento alcista, vertical y rápido, pero el día de ayer, como dije al principio, el gráfico, el Dow Jones, pero también los principales índices bursátiles alrededor del mundo, subieron dos dígitos. En el caso del Dow fue casi un 12% y nos deja esta vela de cuerpo amplio, es una vela que se denomina Marubotsu, es una vela alcista de cuerpo amplio, los precios iniciaron la jornada justo en este nivel, visitan el mínimo definido por esta cola de piso y cierran muy cerca de máximos intradía. El hecho es que es una vela alcista muy potente, luego de muchas semanas de tendencia bajista también muy potente. La pregunta es, ¿esto es un cambio de tendencia? Y eso es lo que intentaremos interpretar. Este es un gráfico semanal. Yo siempre sugiero revisar el gráfico desde múltiples marcos de tiempo, por ejemplo, desde el punto de vista de un gráfico diario como este que estamos viendo en este momento, o desde el punto de vista de un gráfico de cuatro horas. La idea de todo esto es no solamente observar el árbol, sino también observar el bosque, con el fin de ver las cosas con la suficiente perspectiva. Si me lo preguntan, y comenzamos el análisis con el gráfico diario, el primero fue un gráfico semanal. Si comenzamos el análisis con el gráfico diario, esto tiene mucha pinta de una figura de Short Squeezy. Esta figura la explicamos hace muy poco tiempo en el canal Invertir Aprendiendo. Te dejaré el link aquí debajo, es muy importante que comprendas cómo funciona. Pero el hecho es que Short Squeezy, nos referimos a una figura o a un patrón de Short Squeezy, después de una tendencia claramente bajista. Lógicamente aquí tenemos a muchos operadores que han vendido portafolio, pero también a muchos operadores que están cortos en el mercado. Y justo después de ocurrir una noticia de un gran valor fundamental para el mercado, ocurre un movimiento alcista en contra de la tendencia principal. En este caso, la noticia fundamental es la referente a casi 6 trillones de dólares que se van a utilizar en Estados Unidos como un bail out. O para explicarlo un poco mejor, van a distribuir 6 trillones de dólares entre 330 millones de norteamericanos. De esta forma se le garantizará el ingreso a muchísima gente. Si dividimos 6 trillones entre 330 millones de personas, nos da para 18 mil dólares por año. No es que sea mucho dinero, pero en conjunto sí que es muchísimo dinero. Y lógicamente esto pone una cuerda de seguridad o una malla de seguridad para todas aquellas personas que probablemente se quedarán sin empleo. Ahora que los Estados Unidos, nuevamente, probablemente entrarán en cuarentena total, cuando el coronavirus empiece a pegar de manera directa y fuerte, tal como lo está haciendo, por ejemplo, en Nueva York. Entonces, llegados a ese punto, este ingreso de 18 mil dólares por persona, haciendo los números con 330 millones de seres humanos, servirán como malla de seguridad para la economía, para que la economía no entre en recesión, y sobre todo para que no entre en depresión. Entonces, claro, los mercados han reaccionado de una manera muy potente frente a esa noticia. Aquí, además de la noticia, cuando los precios suben, muchos operadores que están cortos tienen que deshacer sus operaciones cortas y esto solo se puede realizar comprando. El hecho es que tenemos este potente movimiento alcista después de este fuerte movimiento bajista. ¿Cuál sería el análisis que yo personalmente realizaría? Yo lo que haría es irme a un gráfico de 4 horas. En ese gráfico de 4 horas, mejor hacerle un pelín de son para ver las cosas un poco con más amplitud. Y observen que aquí tenemos varias cosas. Y me voy a ayudar aquí con algunas herramientas de dibujo. Observen que aquí tenemos una línea de resistencia. Aquí podemos dibujar una línea de resistencia. Resulta que en este preciso instante, en este caso el Standard & Poor's 500, pero también el Dow Jones, están operando justo sobre la línea de resistencia. Estamos operando justo sobre la línea de resistencia. También deberíamos trazar una línea de soporte. Y en este caso voy a cambiar de color. El soporte lo debemos dibujar o trazar justo sobre los números que más se repiten, que calculado a ojo es este nivel. ¿Por qué hago yo estos dos? Porque uno tiene que plantear siempre dos hipótesis. Si rompe por aquí arriba, esto será el inicio de un movimiento alcista. Si rompe por aquí abajo, será un movimiento de continuación bajista. Y voy a cambiar un poco de color para que se entienda un poco mejor. Si los precios hacen lo que yo estoy dibujando en este preciso instante. Nos ofrecen este movimiento, rompen el soporte y buscan profundidad. Esto sería una figura de continuación bajista. Aquí estaríamos ante una figura de continuación bajista. Los precios buscarían profundidad. Pero si por el contrario, los precios, en lugar de volver a caer, definitivamente hacen lo que yo estoy dibujando en este momento, y rompen por aquí arriba, existe una alta. En este caso, si ocurre este movimiento, esta ruptura justo aquí donde yo estoy marcando, en este caso sería bastante probable que estemos ante un definitivo cambio en la tendencia principal, que hasta este momento, hasta este minuto, cuando yo estoy grabando este video, que son las 14 con 38 horas, las 2 de la tarde con 38 minutos, aquí en España, 25 de marzo del 2020, hasta este preciso instante, la tendencia sigue siendo alcista. Pero si ocurre esta ruptura, tal como yo la estoy dibujando, estaremos hablando de un cambio de tendencia. Si esto es así, nosotros en este preciso instante, ya deberíamos tener muy vistas, o muy vistos, los valores en los que nos gustaría invertir, o los fondos de inversión, o el tipo de activo, en el que nos gustaría aprovechar oportunidad, porque indiscutiblemente, muchos activos y muchos valores, han caído un 30, un 40, un 50%. Esto era todo lo que tenía para comentar, está ocurriendo algo muy interesante, en los mercados, muchas personas me lo han pedido, referente a la emisión en vivo, y online del seminario, cómo invertir en bolsa para no expertos, dictado en vivo e indirecto, el sábado 21 de marzo, el domingo 22 de marzo, y del cual tuvimos una sesión final, ayer martes 24 de marzo. Muchas personas me han dicho, que no tuvieron tiempo, no pudieron por distintos motivos, alcanzar a la promoción, que finalizaba el 21 de marzo. Lo hemos pensado, y hemos abierto la oportunidad, para entrar al seminario, que ya fue dictado en vivo, pero que quedó grabado, y hemos decidido permitir el acceso al seminario, con el precio de promoción, hasta este próximo, vamos a ver, hasta este próximo domingo, que es 30, domingo, que es 29 de marzo. Hasta este domingo 29 de marzo, hemos abierto el acceso, al seminario, cómo invertir en bolsa para no expertos, con la promoción, y que incluye otro seminario gratis. Después de esa fecha, ya no daremos más fechas, y el seminario pasará, de 89 euros con 90, a un nuevo valor, de 399 euros, y sin el seminario gratis. Por favor, si estuviste en el seminario de inversiones, comenta, si te gustó, si aprendiste, y si esto lo recomendarías, para que las personas comprendan, cuál es el tamaño, de la oportunidad, que aquí en Experion, estamos ofreciendo, para que inician, su educación financiera, y para que tengan, una mayor comprensión, acerca de cómo funcionan, los mercados. Dejo el link, para que te inscribas, al seminario, cómo invertir en bolsa, para no expertos, y aproveches la promoción, solo hasta este 29 de marzo. Muchas gracias a todos, por la paciencia, y por la atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un buen día para todos.